del evangelio según san juan en aquel tiempo tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y tomás con ellos se presentó jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo la paz con vosotros luego dice a tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente tomás le contestó señor mío y dios mío dícele jesús porque me has visto has creído dichosos los que no han visto y han creído palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos hoy 3 de julio fiesta de santo tomás apóstol ante todo esta palabra es dirigida a nosotros queridos hermanos nosotros pensemos en este encuentro personal con cristo hoy día que nos invita a la fe que nos da la paz que nos dona la paz que abre las puertas cristo que traspasa las puertas y traspasa las puertas para llamarnos a la fe interesante porque este signo es el signo del resucitado de aquel que ha vencido la muerte esta es la segunda aparición en el evangelio de juan después de la resurrección cristo viene a nuestro encuentro para sanar las heridas de la incredulidad dirá san gregorio magno no fue casualidad que aquel discípulo elegido estuviese ausente sino obra de la divina clemencia para que mientras el discípulo incrédulo palpaba en el cuerpo de su maestro las heridas curara en nosotros las de nuestra infidelidad más provechosa nos ha sido para nuestra fe la incredulidad de tomás que la fe de todos los discípulos porque mientras él tocando es restablecido en la fe nuestro espíritu se confirma en ella deponiendo toda duda señor mío y dios mío esta es la expresión más hermosa que nos ha regalado santo domás reconocer en cristo al señor es decir verdadero hombre kirios mesías y verdadero dios señor mío y dios mío tú verdaderamente a resucitado tú has vencido la muerte tú tienes el poder sobre mi incredulidad esto es importantísimo hoy día hermanos para nosotros vivir en este contexto escuchar la voz del señor que nos dice con toda la iglesia hemos visto al señor resucitado tenéis que tener esperanza tenéis que tener fe no podemos perder estos dones queridos hermanos sobre todo en este tiempo pidamos la intercesión de santo tomás para que el señor nos done la fe la esperanza y el amor para vivir en este tiempo tomás que figura de la incredulidad pero también es figura de una fe auténtica que reconoce el señorío del señor y la divinidad de cristo repitamos en nuestro corazón hoy más que nunca en el encuentro con cristo señor mío y dios mío que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén